Muy contentos, sabíamos que era un partido sumamente complicado y importante para nosotros Tenemos que ganar sí o sí, y por dicho el equipo hizo un gran trabajo y sacamos la victoria importantísima Preparar ahora este 3.9, mantenerlo al tener una Liga Deportiva Alajuelense el próximo jueves, ¿no? Sí, sí, sabemos que viene un rival complicado como es la Liga, donde viene urgido Donde va a ser un partido sumamente difícil, donde sabemos que tenemos que ganar nuevamente Porque queremos ser líderes, queremos estar en la final y eso es lo que queremos ¿Qué le dice el doctor de ese golpe? No, no, fue donde caí ahí, un raspón ahí medio raro que no me he visto todavía ¿Es parte del oficio? Sí, 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 es parte de lo que me toca hacer